Para recordarte que tienes que rasurarte las bolas papa no puedes tener la edad que tienes y nunca haber tocado un rastrillo para rasurarte la remeconda al menos una vez eso a las mujeres no les gusta o a poco a ti te gustaría una mujer con semejante jungla allá abajo ¿verdad que no? ¿No? ¿No? Por cierto mi prima dice que te desquinta papa Uff René y si vendes palomitas grandes a 15 las medianas a 10 ¿A cuánto vendes las menores? ¿A 5? ¡No René no! ¿Puedes mandar un saludo a mi abuelita que te está viendo desde el cielo? ¿Por qué ayer le rompí el cráneo con un machete mono con los ojos tapados? No digas eso bro Hola René y estoy enojado contigo porque ayer me hiciste way damn fits y no sonó mi donación del coraje mañana voy a ir a tu ciber en Mariano Escobedo y voy a hacerle el amor a peluche sacaré toda la mamá mayonesa casera ¿Qué peda no bro? ¿Venés o filico? ¿Por qué hoy que pase te estabas cogiendo a las gallinas del vecino? Solo escuché que le hacías kikiriki kikiriki y también le diste a los puercos no más le hacían kui 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 me dio mucha vida no déjelo él no hace eso él no hace eso él no hace eso un pudo un pudo un pudo un pudo un pudo